¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete! 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 Que Dios te regale vida Como dice Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estas cumpliendo años Que Dios te regale vida Eso Cha 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 Ahí vamos a Entender una canción Vamos a celebrar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que lo felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos más Que una vergüenza en las que hay que cuidar Que de mi parte nada en la vida No le faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que estemos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz Que estemos todos en esta reunión Sus amistades llegamos aquí Compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuido bastante Porque de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Y me encuentras Otra vez El aplauso bien bonito Por favor Para Valentina Y bueno en este momento especial Si quieres Si quieres te haces aquí en la mitad Le acomodamos una silla No pasa nada Una más chiquita Y bueno en este momento Aprovechando la ocasión Aprovechando la ocasión Sería bonito La Valentina Y quiero agradecer Gracias a la familia A la familia mi esposo A cada uno de ustedes A cada uno de ustedes Si no se si por parte De mi familia Quieren dar unas palabras De pronto mi hermana La madrina de Valentina Crisly Si quieren seguir Unas palabras a la niña Y mis papás Mi mamá Mi papá Acá Los espero Créele Créele La sirena 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 Buena 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 Tu fuiste la primera nieta Para Para mis papás Mi primera sobrina No se escucha Bueno mi Valen Tu fuiste mi primera Sobrina La primera nieta El primer amor Para Toda la familia Hoy nos alegra mucho Que estemos aquí Compartiendo Contigo Tus 15 años Tu padrino Desde el cielo Te manda Muchas, muchas, muchas felicidades Y sabes que Desde el cielo te quiere Yo soy tu madrina Y tu padrino Y desde siempre Has sido mi niña Mi bebé Y a pesar de que tengas Hoy 15 años Siempre vas a ser Mi bebé hermoso ¡Bravo! 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 Hoy hace 15 años que yo vine a ser a un ángel más hermoso que el amanecer ya cantamos de rosas a regalos y cosas como muestras de amor ¡Somperen! ¡Somperen! ¡Valentina! 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 ¡He empezado! ¡A decir mamá! ¡Sonríe! ¡Juega y duerme! ¡En brazos de papá! ¡Le regalan su cola! ¡Dormirá blancas luñas! ¡Y bendijo su paz! ¡Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul con la venia del eterno para hacer la luz que ilumina mi sendero para ver y mejor el amor ¡Es un ángel que ha llegado a mi soledad para hacer de mi tristeza la felicidad ¡Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor con perfume a paz su armo el solamente amor ¡Ay! 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 ¡Es un sueño que se ha vuelto! ¡Ay! ¡Es un sueño que se ha vuelto! ¡Es un sueño que se ha vuelto! ¡Es un sueño que se ha vuelto! ¡Ay! ¡Es un sueño que se ha vuelto! Lo que te quiero contar Sabes una cosa Me encuentro las palabras y ver su rima frosa Me sacan una rosa que lo puedo decir Sabes una cosa No sé que desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y me contó esas estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero 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 y para la alegría démosle un abrazo feliz démosle un abrazo formal que la noche sea para ti y para nosotros ideal que así nadie quiere ver que así nadie quiere tomar se cae la botella pa' ver y que es lo que nos vas a invitar y para la alegría y para la alegría y para la alegría regalan un agullo por favor los que quieran a Valentina yo prenda la y nos lleguemos nos queremos verte mucho muy feliz mucho muy feliz con tu buena suerte hoy en la mañana trajimos flores de las más bonitas para la vuelta te voy a dar un abrazo con las nochecitas démosle un abrazo feliz démosle un abrazo formal que la noche sea para ti y para nosotros ideal que así nadie quiere beber que así nadie quiere tomar que así nadie quiere tomar se cae la botella pa' ver y lo que nos vas a invitar que no a lo que nos va a invitar todo el mundo con la palma palma, 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 palma agarro tus lindos sucos y agarro tus lindas por el mar todos dicen ay ¡Ay! ¡Valentina! Por poquitico y suena bien. No, ¿cómo así que chabela? Valentina, por acá estuvo perfecto. De nuevo y lo vamos a hacer bien. ¡Ay! ¡Valentina! Y a saber que no me quieres, a saber que me despreces, todos dicen... ¡Ay! ¡Valentina! ¡Valentina, Valentina, Valentina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Valentina! ¡Valentina, Valentina! Todos van a mirar a Valentina, todos van a mirar a Valentina. Porque ella muy pendiente se va a aprender los siguientes pasitos del mariachi. Primero los vas a mirar tranquila. Tú tranquila, yo nervioso. Bueno, si quieres de frente, aquí. Si quieres te haces como por acá. Y mira los pasitos, bueno Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos Y un, dos, tres, mariachi, primera clase Si te lo aprendiste, ¿vale? Más o menos el siguiente pasito si te lo vas a aprender Nos fuimos Y un, dos, tres, mariachi, primera clase Que lo bailes el perro, que lo bailes del lado Que lo bailes el bajado Que lo bailes el bajado Bueno damas y compañeros Y ahora en este momento Vamos a recibir con un fuerte aplauso A Valentina Porque vienes a bailar con nosotros, listo Pero no vienes sola También vas a sacar cuatro mujeres Cuatro amigas, cuatro panas Que también vengan a bailar contigo Y con el mariachi, listo Tienen que ser eso Mayores de 15 años, ¿por qué no? A ver, a ver Una, ¿dónde están las otras? Voluntarias, ¿se veis? Admiten Dos Tres Y me falta la última, me falta la última ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso Y ven para acá, ven para acá Ya están completicas Se acercan las cuatro Y combalen aquí en la mitad, por favor Eso Una, dos, tres y cuatro Listo, perfecto En este momento Vale Ahora me vas a elegir a uno de esos mariachos Para bailar El que tú quieras El que tú quieras A ver Eso, te regalo el que está por allá Eso, eso Muy bien, muy bien, muy bien Y ustedes Aquí me paso Una, dos, tres Y cuatro Eso Dos Tres Y me falta una, la cuarta Eres tú Eres tú, cierto Ven para acá, ven para acá Cada una me va a elegir un mariachi para bailar Y la última que escoja mariachi tiene penitencia Aquí en la mitad A la una A las dos Y a las tres Ay, ven Ven para acá Te tocó la penitencia La penitencia es bailar conmigo No pasa nada Van a tomar el mariachi de la cintura por detrás Moviendo la cinturita Moviendo la cinturita Nos fuimos Nos fuimos Y un, dos, tres Se prendió la fiesta Esta noche vamos a ver Traiga la bicera Esta noche Te doy serrucho Te doy serrucho 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 Porque se veía la clava Clava Clac, 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 clac Clac, 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 clac Soy su carventero Ay, soy su carventero Ay, soy su carventero Y yo soy su carventero Bueno, yo creo que ya se lo prendieron Porque ahora van a pasar adelante del mariachi Si señor Van a pasar adelante del mariachi ¿Cómo estamos de twerk? Más o menos Pero mirando el mariachi a los ojos Media vuelta Media vuelta Mirando el mariachi a los ojos Eso Más la cintura La mirada fijamente del mariachi Y van a quitar exactamente lo que es el mariachi La que lo haga mejor tiene premio Y la que lo haga peor La boleteamos entre todos ¿Listos? Nos fuimos Nos fuimos Y un, dos, tres Mariachi Primera clase Que lo baila el perro Que lo baila el helado Que lo baila el mecán Que lo baila el bugán Bam, 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 buñado Que lo baila el perro Que lo baila el helado Que lo baila el mecán Que lo baila el bugán Bam, 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 buñado Cusa difícil decidir Quién ganó, quién perdó ¿Cierto? Vamos a empatar No, pero ese pasito no me quedo claro Toco repetirlo Y todos dicen A ir A la seguridad El aplauso para ustedes Ven tomar a seguir A la seguridad El aplauso también para las chicas Que pasaron a bailar Más fuerte, más fuerte Que valga la pena Haber hecho el oso Con muchísimo cariño Por supuesto Para ti Te hacemos entrega Vale De una bonita postal Para que siempre te acuerdes De esa vez de Renata Y ahí No acaba la cosa Lo prometido es deuda Lo prometido es deuda Por ser la mejor Tienes sorpresa Te vamos a regalar Un mariachi Para que te lo lleves A la casa Sí, señor Aquí está Mucho cariño para ti El aplauso para ella Que se escuche Tomas y gabas De los ojos El mariachi De la primera clase Con esta canción Y vamos a despedir Una de parte De tu señor padre Para que pase De tu boquito Jason Te voy a seguir A la calle Dísela Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de mi Que ya no sé De tu boquita Ya no es parte Para que yo me lo se pido En orgullo de perderte Quiero decirte la mía Que estaré contigo siempre Ya no sé cómo explicar Y dejo palabras Lo que siento Que da parte de adorarte Yo te amo Te respeto El mejor padre Yo tengo Y a Dios Gracias Doy por eso Quisiera seguir Tus pasos Porque tú eres Mi ejemplo Toma mi mano Con fuerza No me sueltes De los ruedos Caminemos siempre Juntos De adelante Voy a este tiempo Si la vida No se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre en mi cuerpo Toma mi mano Con fuerza No me sueltes No me sueltes No me sueltes No me sueltes Te lo ruego Te lo ruego Caminemos siempre Juntos Que adonde Vaya te llevo Si la vida No se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre en mi cuerpo Y ese aplauso Que se escuche Y esta manera Se hiciste El marido Primera clase Venimos a celebrar Con familiar Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvide seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar wären els cujo Que no olvide seguir sin átac without-man-man-man-man-man-man-man-man-man-man-man-man-man-man-man-man-man.